Bueno, seguimos viajando, en este caso damos paso a Samaná. Samaná se encuentra en la República Dominicana y la verdad es que con ideas nuevas, propuestas diferentes, es así como os habéis presentado. Bueno, preséntate, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Esteban Bardi, soy comercial de Cayo Levantado Resort y como bien decís, es un... Esta isla maravillosa es un hotel de lujo, el primero en la zona, se llama Cayo Levantado Resort y se encuentra en Samaná, que es el norte de la República Dominicana. Más precisamente en la bahía de Samaná, Dominicana es una isla, pero esta es una pequeña isla dentro de la bahía de un kilómetro cuadrado. Coloquialmente se lo conoce como Isla Bacardí, porque el Ron Bacardí hace su publicidad en esas playas, un dato de color, pero reabrimos el primero de junio del año pasado, hicimos una remodelación integral en todo lo que era el hotel anteriormente y parte de la isla y lo abrimos como algo nuevo inclusive para nosotros, que es la hotelería virtuosa, la hotelería de lujo. Cuenta con 218 habitaciones, desde 55 metros cuadrados hasta 250 metros cuadrados y la idea es sentirse lo más cómodo posible en este lujo, que empieza ya desde el aéreo a Santo Domingo, que es el que recomiendo por la cercanía a la misma. Bien, hablamos entonces de un turismo de lujo, que es el que ofrece tu cadena hotelera. ¿Cómo viene trabajando, entrando un poquito más en el fondo de la causa, cómo viene trabajando la cadena en este turismo de lujo en los últimos meses? La verdad estamos más conformes, o sea, superó las expectativas que teníamos. Si bien los hoteles de lujo nunca o no deberían estar en su totalidad llenos, nos encontramos que tuvo una gran repercusión y un buen acercamiento hacia el público. Repito, era nuevo para nosotros también, pero la verdad colmó nuestras expectativas. Todo esto en base a un público o en base a un servicio que da el hotel, que se direcciona a un conjunto de algo que está de moda hace muchos años, que se llama wellness, que está enfocado en la cultura local, en el medio ambiente, en la actividad física, en la meditación. Y cuando llega el pasajero en el catamarán por el viaje acuático de 7-10 minutos a la isla, se encuentra con el envasador, que es una especie de mayordomía, donde le sugiere, es una recomendación, simplemente elegir entre cuatro caminos, que lo va a direccionar de acuerdo a lo que quiera disfrutar en su estadía vacacional. Es un hotel que también acepta niños, si bien no tiene kit club, no tiene equipo de animación como tal, pero acepta niños dentro de este conjunto, repito, llamado wellness. Bien, bueno, muchísimas gracias, que tengan una excelente feria. Más información de la cadena hotelera, más información de Samaná de la República Dominicana, ¿cómo puede nuestra audiencia de este noticiero contactar con ustedes? A través de Caso Levantado Resort, de la web de Caso Levantado Resort, y si no, me contactan a mí, Esteban Bardi, ebardi, arroba casolevantadoresort.com.